Muy buenas triquetes del mundo. Hola, hola, hola. Hoy traemos un reloj que nos hace, digo, garbes, para hacer unas pequeñas comparativas y se llama el Sport 3. Es un reloj genérico que, bueno, smartwatch que te mide el deporte y todo el tema ese y lo que vamos a hacer es abrirlo y vamos diciendo un poco qué es lo que conlleva este reloj, qué es lo que mide y así lo sincronizamos con el móvil y vemos un poco cómo funciona, ¿no? Unas primeras impresiones rápidas, ¿no? Sin entrar en materia, sin especificar qué rendimiento nos ha dado, simplemente hablar de él y cómo se ve, ¿verdad? Vamos a pasar a sincronizarlo con la aplicación, ¿verdad? Y va a verlo de cerquita. Venga, vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos la cajita del Sport 3, reloj inteligente, que bueno, como se ve, es bastante genérico porque no he encontrado ni siquiera una referencia del fabricante, ¿no? Del fabricante en sí. Entonces, bueno, lo que viene es esto. Uy, el reloj se ha movido un poquito. Es un producto, ya hemos dicho, cedido por Garbes, aunque el precio que tiene es de unos 19 euros, o si lo quieres comprar y te interesa. Bueno, las especificaciones del dispositivo son bastante interesantes, ¿verdad? Para ser un reloj de estas características que, por la estética, recuerda bastante a la VIP. Bueno, pues tiene, como ya hemos dicho, una versión de Bluetooth 4.0, es sumergible, ¿no? Bueno, impermeable, te puede bañar con él, por lo menos. No especifica qué IP tiene. Una cosa muy interesante que nos ha gustado mucho es que te mide el oxígeno en sangre, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca y un monitor de sueño. Eso puede ser lo más interesante, pero de la presión sanguínea. Desde luego. Hay muchos relojes que no lo hacen, ¿eh? La pantalla que se ve extraordinaria, es de calidad OLED, se ve muy bien, me gusta cómo maneja ese tono de negro y la pantalla es táctil. Táctil pero con especificaciones, ¿verdad, Juan? Sí, parece que sí, porque aquí lo que es dentro de la pantalla, no me está haciendo ni caso, parece que es fuera del marco. En la parte inferior. Sí, en la parte inferior, pues va pasando de opciones y cuando quieres entrar en alguna, pues lo dejas pulsado y ya está. Por ejemplo, aquí en Others, entras y ya le va dando un toquecito y vas pasando. No sé si, para volver atrás, pues lo mismo, pues tienes que dejarlo pulsado y para atrás, ¿vale? El tema de la carga, pues viene aquí el cacharrito, que viene un cable específico, que lo dejas así pulsado y ves que no te hace ni caso. Si no es la forma correcta, no te dejas, ¿eh? Y así se engancha. Me parece muy buena la fórmula. Ya que has hablado de descargador, la batería tiene unos 230 miliamperios, que aseguran, según especificaciones de Gearbest, de 10 a 15 días de duración. Para cargar completamente el dispositivo se tarda unas dos horas y bueno, ya el resto de características es que tiene una correa de calidad TPU, oye, bastante, con bastante buena pinta, ¿eh? Un plástico no se ve mal, tiene bastante orgullo y tal, con lo cual tiene. Si os fijáis, también tiene pues un sistema sencillo para cambiar la correa, ¿no? Tiene ahí como unas pequeñas, como unas pequeñas muescas para poder quitarla fácilmente, sí. Me imagino que serán con correas compatibles. Lo que vamos a hacer es intentar sincronizarlo con el móvil y vemos qué opciones lleva a la aplicación. Porque la aplicación, sí es verdad, que es una aplicación genérica. Tampoco tiene una aplicación... No la desarrolla el fabricante. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a ver por dónde sale este reloj. Así que vamos a verlo. Exacto. Que, por cierto, viene el QR por aquí, que lo acabo de ver, para bajarte la aplicación de la Prestor, ¿vale? Bueno, vamos para ello. Bueno, vamos con la aplicación Dufffit, que es la aplicación que nos lleva a lo que es el tema del QR. Bueno, pues ya lo típico, ¿no? Hombre. Hay aplicación disponible tanto para iOS como para Android, para que el que tenga un iPhone, bueno, pues que sepan que también lo puede usar. Ah, bueno, información. Volver para el canal, ¿no? ¿Le doy permiso para acceder a mis fotos y contenidos multimedia? Bueno, pues, se lo daremos, pero bueno. Ah, ¿ya estamos? Pensaba que era ya el típico fallo de la aplicación. No, no, no. ¿Acceder a la aplicación? Pues sí, porque eso es imprescindible para el deporte. Claro. Y hacer temas de las telefónicas, pues sí, porque me imagino que si da notificación, no queda otra, ¿no? Pues nada, para agregar la pulsera, te damos, para agregar... Está buscando la pulsera. ¡Oh! Y la he encontrado, pero... Pero vamos, ¿eh? Plan salvaje. Os decimos que hemos comparado, ya habéis visto el canal como es, ya hemos comparado bastantes pulseras. Y me sorprende lo rápido que la ha aceptado, ¿eh? A mí también me sorprende, la verdad. Pues aquí está lo que es el Sport 3, que si nos sale aquí la esfera, nos dice que está en un 89% de batería, con lo cual bien, está en espera. Y nos da a elegir entre distintas esferas. Mira, pues bien. Notificaciones. Le digo que al Dafit, este, al Dafit, tengo que darle permisos... Abajo pone otro, a ver si está dimitido. Será otro. Mira, ahí está, el Dafit. Ah, bueno. Bueno, el Dafit, le damos a permitir. Joder. Me imagino que será porque no es de las premium. De las aplicaciones premium, yo que sé. Claro. Bueno, pues notificaciones. Nos metemos aquí y le decimos que nos notifique WhatsApp. Y Telegram, si lo tuviéramos, a ver si a lo mejor al meterse en otro, te permite ver otro. Ya, pero otro no me deja entrar ahora. Pues desactivalo para activarlo, a ver si tenemos suerte. ¿Son estas aplicaciones raras? No. Bueno, entraremos más a fondo en su momento. De momento, WhatsApp nos notifica, el teléfono, pues le vamos a decir que sí. Si acaso, si me puedes enviar un WhatsApp por ahí, un WhatsApp no me puedes enviar. Vamos a intentar ver si con el tema de otro, Telegram te notificas. Una pequeña prueba preliminar, ¿no? Vamos, te voy a mandar un, pues un alegre hola, ¿vale? Venga. Mira, ahí ha vibrado. Muy bien, pues... Está vibrando y estoy nervioso, perdí. Sí, vale. Parece ser que tiene aplicaciones específicas, como el WhatsApp. Fran. Hola. Pero que también te puede notificar de otras cosas, sí. Además tiene un LED de notificaciones que por lo visto bien, ¿no? Pero la verdad es que la notificación la ha hecho así un poco extraña. Que no sé exactamente qué... ¿Qué era cómo hacemos a ella, eh? No, yo creo que ha desaparecido en el tiempo de las aplicaciones. Si acaso, envíamela otra vez. A ver si hace otra vez lo mismo. Y si hace otra vez lo mismo, es que me parece a mí que... Ya está, vamos. Ahí va. Ahí va. Otra vez vibra. En teoría... Voy a esperar a ver si... Ahí termina... Sale como que tiene una notificación. Vamos a tocar. No, no es que atima... Fran, hola. Vale, el texto es súper pequeño. Lo digo por si tenéis problemas de vista, no os la recomiendo. Pero que también puede ser positivo porque quizás mucha información... También sale. Que yo creo que también sería bueno hacer la prueba ahora que estamos... Pues empezando por lo que... Dale, dale a muerte. Te voy a hacer... Pues mira, no tengo ganas de escribir, te voy a escribir carácteres a lo loco, ¿vale? Vale, vale. ¿Qué te parece así? Una buena parrafana. Sí, que lo que llegue no es real, ¿vale? Es un texto loco. Estoy aquí viendo letras al azar porque no tengo ganas de escribir a las frases sin sentido. Yo creo que con esto ya... Y al final pon hola. Rentamos a... Ah, y un emoji. Sí, sí, sí. Así, por darle la vuelta y media. Me parece. Ahí va de camino. Insisto, es un mensaje con palabras al azar. Bueno, pues ahí... No escatima mis vibraciones, como veis. Other Frank. Y genial. Vale, nos pone al final emoji, emoji. Es decir, que el emoji no te lo muestra, evidentemente. Pero sabes que va del camino. Oye, me parece muy interesante que toda esa información aparezca de golpe en la pantalla. Me parece un plus. No está demasiado mal. No está mal, no está mal. Aunque el sistema de mostrarle es un poco locura, por el tema de que tenéis que pulsarlo. Bueno, ya veremos más a fondo si se puede meter dentro. Exacto. Después aquí tenéis el tema de alarmas, pues para activar o desactivar alarmas, que mira, está bien. Obturador, pues para hacer una foto, que es lo típico desde el móvil. Por supuesto, ya sabéis que cuando se hace este tipo de fusiles, tiene que ser desde la aplicación. Desde la aplicación, efectivamente. Bueno, aquí tenemos otras cosillas. Vale, vale. Vale, esto va a ser muy por encima. Se ve por ahí que te puedes poner la metodología de tu zona. Aquí nos mide los pasos, que ya de por sí no hemos dado ninguno, pero no sé si es así Y a lo mejor por el transporte de tu casa aquí, a lo mejor. Exacto. Puede ser que haya sido ese pequeño movimiento. Es probable. Dormir nada. Frecuencia cardíaca, que la mide. Presión arterial. Que eso ya haremos la prueba con las comparativas. Saturación de oxígeno. Correr al aire libre, que te venais así en general. Y la información personal. Pues nada. En un principio, esto es la primera impresión de la pulsera. Tampoco vamos a hablar mucho más. Ya en el análisis o en las comparativas entre una y otra, pues ya veremos un poco cómo funciona. Y qué funciones exactas trae en cada sesión. Sobre todo en el análisis. En lo que es la comparativa haremos el tema de los pasos y eso, ¿no? Así como tema final, digo que tiene muy buena pinta un teléfono, un reloj, perdón, que no te esperas que sea tampoco la excelencia, pero me ha gustado la primera impresión, la verdad. La verdad es que me esperaba muchísimo menos. Eso es lo que te quiero decir. Pues nada, ya está, lo dejamos por aquí. Y como estamos, vamos a hacer el análisis, a promesionar este vídeo para lanzar preguntas para futuras pruebas que hagamos este reloj, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pues nada, chicos, nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. ¿Qué maravilla? ¡Oh! ¡Madre mía! Ya me pone una imagen en movimiento y ya me ha ganado. A mí ya me ha ganado. Vamos a iniciar con Twitter. No es posible la acción. Nos está dando errores con el logue... No es posible la acción. Gracias por ver el video.